Fue mi padre quien inició esto porque él fue el zapatero y inició en casa y con nosotros cinco, somos cinco de la familia, prácticamente en una empresa familiar, en un tiempo de hace 20 años yo estoy al frente del negocio. Yo creo que todo empresario, hay una parte difícil en la historia de cada empresa y en la mía pues realmente no iba a faltar y pues en un momento determinado nosotros tuvimos un incendio y perdimos, se nos quemó la fábrica, pero realmente el deseo, la pasión con la que mi padre inició esto, realmente fue algo importante porque eso es lo que nos permitió a nosotros salir adelante en un momento. Debido a la demanda hace tres años del zapato escolar nos vimos en la necesidad realmente de comenzar a buscar este tipo de financiamientos porque las producciones eran un poco más largas y comenzamos a hacer un estudio que nos permitió realmente poder ver que necesitábamos equipo nuevo, un equipo que nos permitiera ser más competitivos, ser más productivos. Teníamos que dejar los procesos manuales a pasar a procesos semiindustriales. Uno de los beneficios importantes y yo creo que ese ha sido el más importante de que el Fondo Desarrollo Económico me permite a través del financiamiento es la compra de la maquinaria, verdad, que nos permite ahora ser competitivos en el mercado, de hacer productos de mejor calidad, como empresa producir más. Con este equipo nosotros de fabricar 100 pares diarios, ahora producimos 500 pares diarios. Realmente me da confianza, realmente buscarles, verdad, para mis próximos proyectos. Uno de los aspectos concretos es en la parte técnica de lo que es el calzado, en la calidad. Dos es que tenemos producciones más continuas y tres en el aumento de personal en la planta. Teníamos 14 personas, ahora actualmente contamos con un promedio de 60 personas. Debido a ese incremento de producción, nosotros somos también Podemos, ahora incrementar nuestro empleo, capacitamos a nuestra gente para que puedan accesar a todo el equipo que nos permite ayudar a la economía de nuestro país. Invito a los empresarios para que puedan acercarse a utilizar los recursos del Fondo Desarrollo Económico, ya que esto me ha permitido a mí poder desarrollar mi empresa en lo que es la compra de equipo, maquinaria y también para capital de trabajo. Es un crédito ágil, oportuno. Los ejecutivos están directamente trabajando de manera profesional para que nosotros podamos de inmediato poder accesar a estos créditos.